La sombra caliente del sol Empuja un abismo de amor Donde caben dos Solo dos, pero estoy yo Llorando por vos Y nadie, nadie responde a mi voz La tarde capricho de luz La cola del pavo real Me subió al color Y volé crepúsculo que estalla ante Dios Y nadie, nadie responde a mi voz Si mis ojos no ven Que me aborde tu piel Era un eco redondo Para calmar mi ser Para calmar mi ser La noche galupa mis pies Oscuro caballo voraz Que persigue al sol Sin saber que se congela un sueño feliz Y las estrellas lloran por mí Si mis ojos no ven Que me aborde tu piel Que me aborde tu piel Un eco redondo Para calmar mi ser Para calmar mi ser Para calmar mi ser Para calmar mi ser Y las estrellas lloran por mi ser